¿Cómo sabe la medicina dónde me duele? ¿Cómo? Sí, me pegué en el brazo y me duele y me tomé una pastilla y pues ya no me duele, pero ¿cómo sabe la medicina dónde tiene que irse? ¿Cómo sabe dónde me duele? Ah, no sabe. Te explico. Cuando te das un golpe, tus células producen algo que se llama prostaglandina, lo que hace que tus terminales nerviosas le manden señales de dolor a tu cerebro. Sin embargo, cuando tú te tomas una medicina, esta se va a tu sistema digestivo, luego a tu torrente sanguíneo y de ahí se reparte por todo tu cuerpo. Pero lo único que hace este medicamento es que las células ya no produzcan prostaglandina por lotano y ya no hay una señal de dolor de tus terminales nerviosas a tu cerebro, así que ya no te duele. Pero no es que se vaya solo a donde te duele, se va a todo tu cuerpo. ¡Órale! Siempre había querido saber. ¿Te voy a seguir?